Como todos los años, invitamos a debatir a los principales dirigentes de la izquierda argentina. En este caso tenemos a Cristian Castillo, diputado, como lo dice en Buenos Aires, del PTS, Gabriel Solano, dirigente del Partido Ogrero, y Sergio García, dirigente del MST, y por los organizadores de la Ración de la Revolución, nos acompaña Eduardo Sartén. Le va a tocar empezar a Sergio, así que nos dejamos con él. Buenas tardes a todas las compañeras y compañeros que están presentes. Un agradecimiento por la invitación y saludar, por supuesto, el evento, toda la jornada, y este en particular porque nosotros desde el MST estamos convencidos que debatir democráticamente entre distintas fuerzas de izquierda, populares, entre quienes seguro tenemos muchos puntos de acuerdo y también muchos puntos de divergencia, es una cosa importante, que la tendríamos que hacer con toda normalidad, permanentemente, más allá de esas discrepancias que se puedan tener. Porque estamos en un momento del mundo y del país que precisamente requiere que todos tratemos de hacer el mayor aporte posible para que la izquierda, su programa, su estrategia, su perspectiva, puedan venir avanzando cada vez más en función de un proyecto profundamente transformador, anticapitalista, al servicio de las mayorías obreras, populares y de nuestra juventud. Si bien después del paro general muy importante que se hizo, no hubo una continuidad y todos los que estamos acá peleamos en ese paro, garantizamos que fuera activo ese paro, dimos pelea en el caso resto dentro de la CTA para que la CTA lo haga activo y nos ganamos esa pelea, pero la dimos, estuvimos en la calle, peleamos todos para que haya una continuidad de 36 horas, no se da, no se logró dar eso, pero efectivamente hay una gran cantidad de conflicto que nosotros tenemos que seguir apoyando y lo comprometemos precisamente a hacerlo, pero tenemos que comprometernos no solo desde el punto de vista de lucha social, sino lograr comprender la relación que tiene eso precisamente con la situación política, porque entonces ahí está la situación objetiva que plantea cómo traspasamos el terreno político que toda esa fuerza social y esa lucha se condense en un proyecto común. Lo primero que hay que hacer notar es que este proyecto común todavía no existe, en el país hay oportunidades, hay miles y miles de personas que vienen a la izquierda, ha habido más de un millón y medio de compañeros y compañeros que votaron a distintas listas de izquierda en las últimas elecciones, se ganan sindicatos, se ganan gremios, se ganan centros de estudiantes, se acercan cada vez más compañeros y compañeras a las distintas organizaciones de izquierda y cada cual tendrá la experiencia que tienen. Lo que nosotros planteamos desde el punto de vista política, bueno compañeros, llegado ese momento, los que tenemos responsabilidad de estar en la conducción de organizaciones de izquierda, tenemos que darnos objetivos todavía superiores, tratar de saber por encima de la diferencia que podamos tener, poner por detrás de lo que nos une precisamente para ver si podemos construir un gran movimiento político que dispute el poder de este país, que dispute los partidos tradicionales, las elecciones, pero que se plantee un proyecto a mediano y largo plazo que precisamente se juegue a derrotar a los partidos de régimen y abrir una perspectiva anticapitalista en el país. Nosotros lo hemos planteado con toda claridad ya desde hace un tiempo, lo planteamos alrededor de una carta pública el año pasado, lo seguimos planteando desde estos meses, lo planteamos en el acto del primero de mayo, planteamos que además de hacer este gran movimiento anticapitalista y con un programa precisamente anticapitalista, también si llega a las elecciones tenemos que encontrar unidad, porque si después de todo eso vamos separados de elecciones, también esa diversión nos ayuda a seguir arrancándole a los viejos partidos franca de sectores que nos venían apoyando. Bueno, todavía nosotros no hemos encontrado una respuesta ni de los compañeros del Frente de Izquierda y de otros sectores, como Unidad Popular o como ANEA Popular o como distintos compañeros de organizaciones que más allá de la diferencia entre nosotros tenemos que tratar de hacer un esfuerzo común alrededor de este tema. Yo leía hace unos días en el diario, en La Nación y en la Política Online, que al terminar en referencia una propuesta nuestra, en particular que Alejandro Godal, nuestro diputado, planteaba alrededor de que para lograr esta unidad hay precisamente también la necesidad de buscar mecanismos democráticos electorales, como por ejemplo, que todos juntos vayamos a internas, a las internas abiertas y ahí miles y miles de trabajadores y compañeras de SIDAM, Altamira planteaba, bueno, eso no sé, si se quiere hacer eso, tendría que hacer una propuesta seria por escrito. Bueno, nosotros, en primer lugar, aprovechando que está bien acá, la propuesta por escrito ya está hecha, hemos entregado una carta hace varios meses a todas las organizaciones, es pública, están todos los materiales de nuestra organización, materiales escritos, materiales de video, charlas, nosotros tenemos un planteo que es muy claro y muy concreto. Primero, hay posibilidades en el país para construir un gran movimiento de izquierda anticapitalista, plural y abierto porque no se puede restringir solo de la unidad izquierda a una tendencia de opinión de la izquierda, los compañeros de la izquierda reflejan tres organizaciones de tradición tronquista, yo soy de otra organización de tradición tronquista y estoy hiper orgulloso de eso, lo voy a seguir siendo y es un orgullo de parte de la historia de nuestra corriente y la historia del país, que en nuestro país por suerte el tronquismo tiene un peso muy importante a lo largo de nuestra historia, pero no se puede negar que hay otras corrientes políticas, otras corrientes de pensamiento, otras compañeras y compañeras organizaciones que son también necesarias en función de llegar a más capas de la sociedad, a más trabajadores, a más sectores de la juventud. Por eso nosotros planteamos una unidad que en primer lugar sea anticapitalista en su programa y no tiene que haber ninguna duda ni problema porque los que estamos acá y otros que no están, hemos hecho un programa en común mil veces, el último 24 de marzo u otras actividades donde se hacen programas hiper intensos que cuando vamos a las marchas todos los escuchamos desde la plaza cuando se leen en el escenario. Hay una base de acuerdo muy importante para hacer eso y a lo que nosotros le agregamos, bueno, pero si la dificultad es que después cuando hay elecciones no hay acuerdo, por eso es muy difícil que no nos impidan las elecciones, aprovechemos las internas y que decida la gente, no necesitan, no tienen ningún problema. Pone a Alejandro Bogal, a Luis Maripol, a todos nuestros referentes nacionales y provinciales a disposición de una interna común y salen el resultado que salga, participa después en las elecciones de octubre en función de la realidad lo que ha llamado esta interna a la que podría participar miles de trabajadores, compañeros. Nosotros entendemos que hay, sería un hecho político extraordinario precisamente, que si toda la fuerza popular es izquierda frente a una, frente al PRO, frente a toda la variante del PJ, precisamente poniendo por encima lo que nos une, pudiéramos encarar en común esa pelea electoral. Pero no por un problema electoral, sino porque necesitamos que en lo electoral también se refleje la disputa por el país. Nosotros estamos convencidos que si se quiere pelear con el poder, no se puede tener cálculo electoral en función de ver qué te conviene, un poco más o un poco menos, para tener un poco más o un diputado más o un diputado menos. Todos tenemos diputados, en nuestro caso hemos tenido los últimos 20 años, todos queremos seguir teniendo y es muy útil que haya más diputados de izquierda a todos los niveles. Pero se trata de gobernar el país, se trata de ser opción de poder. Entonces para eso hace falta la mayor unidad programática, la mayor amplitud del punto de vista de que puedan participar todos los sectores populares de izquierda que quieran y el mejor mecanismo democrático para que en las elecciones también se pueda dar unidad. Si no, va a haber dispersión y va a seguir habiendo distintas fórmulas de izquierda, los compañeros tendrán la suya, nosotros tendremos la nuestra, otros tendrán otro y así nos ayudamos a que el sector de la sociedad avance. Entonces nosotros creemos, y termino con esto como están haciendo señas, que es un desafío muy importante, que desde ya, mientras se discute todo esto, cada cual construye su organización. Nosotros creemos en la construcción de nuestro partido, lo vamos a seguir haciendo, creemos que construir partidos revolucionarios es una tarea actual. Hay otros compañeros que creen en otra forma organizativa, bueno, no son tareas contrapuestas, nosotros vamos a seguir construyendo el MST y dialécticamente queremos que el MST contribuya a la construcción de un gran movimiento común, con todos aquellos y aquellas compañeras y organizaciones que lo quieren hacer. Si todavía no hay una reflexión común sobre eso, bueno, será más adelante, pero nosotros creemos que el momento de la historia del mundo y del país nos tiene que hacer poner una cultura nueva de izquierda donde se pueda debatir apasionadamente sobre todo lo que haga falta, no ocultar la diferencia, pero poner por delante un programa común y una respuesta común desde la izquierda hacia todos los sectores de la sociedad. Evidentemente, nosotros estamos en un momento donde en Argentina hay algo que no hay en otros países del mundo, es decir, recién algo mencionaba Sergio, cuando uno ve las experiencias que existen de fuerzas de izquierda que logran cierto peso electoral a nivel internacional, va a ver que son fuerzas que no se proclaman hacer la revolución socialista y que no se proclama pelear por la independencia política de la clase obrera, sino que se plantean más o menos programas de cierta reforma del capital. Es decir, lo vemos en Sirisa en Grecia, un partido que ya no es ni siquiera una coalición, sino que se ha transformado en partido por claramente su a la derecha como conducción, es decir, un partido de reforma del capital. Izquierda Unida, en España, Podemos también, con diferentes acentos y diferentes bases sociales, también expresan procesos de reforma del capital. Es decir, ustedes no van a ver que existe algo parecido al frente de izquierda y los trabajadores en otros países del mundo donde se ha logrado que la hegemonía dentro de la izquierda la tengan fuerzas que proclaman una sanidad socialista revolucionaria en la lucha por un gobierno de los trabajadores. Y esa es una realidad que hay en la Argentina. Es decir, incluso en países donde la izquierda llegó a tener un peso electoral importante, como en Francia, hoy han tenido una caída relevante. Es decir, en Francia los tres fuerzas astroquistas llegaron a sacar en el 2002 el 11% de los votos. Y hoy han tenido una caída importante. Una de ellas incluso abrazó una estrategia de unir a todos los anticapitalistas en general, es decir, abatonando la idea de la necesidad de un partido revolucionario, en ese caso de la XLSR, transformada en el nuevo partido anticapitalista. Y la ausencia de la idea de que es el movimiento obrero el eje central desde el cual constituir, o que el movimiento obrero tiene que constituir una hegemonía sobre el conjunto de las clases explotadas y obrugidas para poder derrocar al capital. Bueno, en ese marco de Argentina, insisto, señalo que el hecho del peso del FIFT no es simplemente que se votó a cualquier fuerza. Había una gran pelea política en la izquierda en los últimos años, una enorme pelea política. Y una parte muy importante de la izquierda se fue detrás del primerismo. ¿Está bien? Una parte se fue. Pero la política izquierda siguió el territorio del primerismo y es parte integrante plena del primerismo. Otra parte, digamos lo que ahora se va a apuntar en la izquierda popular, es una suerte de sabatelismo tardío. Es decir, la idea de que hay que apoyar lo bueno y criticar lo malo del kirchnerismo. Pero tienen esa idea de que el problema es que la izquierda no entendió al peronismo, el peronismo no entendió a la izquierda y ese divorcio entre izquierda y movimientos nacionales populares es lo que ha evitado que se dé eso que habría que constituir. ¿Está bien? Bueno, pero ese sector apunta a eso, apunta a con el movimiento Evita, con la Cámpora. Esa es su apuesta política, por lo menos con una parte. Y después otro sector que apostó por variantes de ciencia izquierda, es decir, por ejemplo, la compañía del MST se fue a Proyecto Sur, con Pino Solar, Pino Solar después los abandonó, se fue a Pino con Lilita, bueno, qué sé, de comedia del abandono. Son parte orgánica de la conducción de la CTA con Michelli, es otra apuesta con un sector que está entre el FAP y una variante de ciencia izquierda, porque donde en general no se puede firmar un programa anticapitalista, pues no es anticapitalista. En general no es en contra de ser anticapitalista. La por la reforma del sistema capitalista, porque eso fue en el FAP, etcétera, etcétera, decían, no, no, no. Nosotros, en el fin, nos hemos agrupado fuerzas que planteamos un claro programa anticapitalista, una salida de los trabajadores, la peligra poli-independencia de clave. ¿Está bien? Y hemos, en ese sentido, derrotado los otros proyectos políticos en Michiara, por ahora, y por el momento los derrotaron, pero fueron una pelea política. Entonces no es que simplemente decíbanos, pero no, no, son perspectivas políticas distintas. Acá viene el otro aspecto que quiero tocar. Bueno, entonces el FIT ha sido un paso importante, sí, pero el FIT no es ya un partido revolucionario ni puede serlo en los términos en que por ahora está planteado. El FIT ha conquistado una gran audiencia política, ha permitido a la izquierda anticapitalista tener presencia parlamentaria, es una enorme referencia política y en ese sentido del FTS estamos por continuar desarrollándolo, expandiéndolo, etcétera, etcétera, no a costa de cambiar el FIT. Es decir, que el FIT no se transforma en Siriza. ¿Está bien? Cuando dicen hay que agrandar el FIT, ¿quién lo dice? Los que fueron derrotados por la política del FIT y quieren que el FIT se transforme en Siriza, no en el FIT. ¿Entiendes? Nosotros no queremos Siriza, queremos el FIT desde el punto de vista de esa delimitación programática, no rebajar el programa. Ahora, yo pienso que, y lo junto con Manuel, recuerdo en el año 2003, es decir, ya hace 11 años, tengo miedo, ya nos tornamos como viejos, pero hace 11 años, tuvimos un debate con los compañeros de izquierda un día de la época, que era el MCT y el Partido Comunista, sobre si hacíamos un frente o no para las elecciones de abril del año 2003, que finalmente la que gana Menem le va a renunciar y queda aquí en el nuevo presidente con el 20% de los votos. Ustedes recuerden el contexto, abril del 2013, después de la Argentina, eso de aquí sí, el 2002, buen tiempo alrededor, cuatro fórmulas peronistas, tres fórmulas radicales y luego con el país. Y la izquierda, que venía después de un papel relevante en todo ese proceso popular, tenía la posibilidad de llevar una fórmula única presidencial. Ese frente no salió. Ese frente no podía tener, desde el punto de vista electoral, la fórmula más corta, se elegía solamente al presidente y dice, si iba a Pátiz Agüez y Jóndel Tamina. Hicimos esa propuesta, fue rechazada. Hoy, ya cuando estamos en el ocaso del kirchnerismo, después me refiere a esto en particular, un retroceso que es irreversible el kirchnerismo, la cuestión al interior de izquierda no era la que teníamos en el año 2013. La mayoría de la izquierda hoy, desde el punto de vista del apoyo popular y de la fuerza militante, es la izquierda que defiende en su programa la dictadura del Plata de Agüez y el gobierno de los trabajadores. Y que se ha expresado en las últimas elecciones el gobierno de la izquierda. Y que se ha verificado como un instrumento útil para la ruptura de un sector todavía no masivo, pero importante, de los trabajadores por un partido capitalista y por lo tanto es un instrumento para la independencia de clase de los trabajadores. El hecho de que esta izquierda hoy sea la mayoría en el interior de la izquierda y que la izquierda que nosotros llamamos de democratiza que sea la minería, para nosotros es una conquista política fundamental de la batalla que hemos dado a esta ley. Y naturalmente no pensamos retroceder a esta conquista. Quizá retrocedemos como consecuencia de una ronda política, pero no lo vamos a hacer conscientemente. Acá el presidente decía Sergio que nos han mandado una carta y es cierto, pero estamos en contra de la posición de la carta. ¿Por qué un programa anticapitalista, como acá viene con Chimérez, se puede hacer con alguien que está con el capitalismo? Salvo que uno a los programas no se lo toma en serio. Digamos, ¿dónde hay que firmar? Bien, alguien dice, mira, como no le ha pasado a la interna, como no es, ¿dónde hay que firmar? Pero hay tradiciones, hay experiencias políticas, eso tengo claro que ni los sanos ni de este lado son anticapitalistas. Pero es que lo decimos nosotros, lo dicen ellos. Si uno le encuentra en un pasillo a los sanos, el chivote se encuentra con el capitalismo o no, te va a decir. Así no sé por qué me voy a pelear con los sanos si dice claramente que está con el capitalismo. Es decir, acá somos todos muy honestos. No tenemos que vender gato con dinero. Si queremos un frente anticapitalista, que finalmente no puede entender otra cosa, que es un programa socialista, no tenemos que hacer propuestas que no corresponden a la situación. Nosotros, si fuese por una interna, eventualmente podremos hacer una interna entre los frente de la izquierda, lo hemos discutido, finalmente logramos ponerlo de acuerdo y sacamos la interna. Pero todos sabíamos discutido dentro del frente de la izquierda que como último recurso teníamos el recurso de la interna. Porque era mejor ir a la interna que romper el frente de la izquierda. Y es una idea que todavía seguramente la tenemos entre nosotros. Pero una izquierda para eliminar las diferencias que no podíamos resolver, pero nunca para resolver si hay un frente anticapitalista o un frente que defiende el capitalismo. Eso no vamos a hacer una interna. Mire, si vamos a poner a condiciones que el electorado argentino tiene que decidir cuál es la estrategia política de la izquierda argentina. No. Nosotros vamos a defender un planteamiento revolucionario de la izquierda. Y todos defiendan y tienen todo su derecho un planteamiento de la izquierda. Finalmente la idea de que une, por ejemplo, una interna de general alcaldía por la presidencia, realmente para nosotros sin sentido, porque programáticamente no hay nada que une una cosa con la otra. Y no vamos a hacer una interna sin una idea programática fundamental para que lo que se pueda resolver son cuestiones milagres de la izquierda. Pero de ninguna manera la estrategia política que vamos a defender en la elección. Eso, de parte nuestra, está absolutamente descartado. Y no lo tomamos como una propuesta seria, en el sentido de que avanza en consideraciones que tenemos por delante. Hasta ahora los partidos que componen el FIT no han intentado en ningún momento construir un partido. Es más, si uno repasa lo que se dice, en realidad no están de acuerdo. El FIT realmente es un acuerdo electoral incompleto. Objetivamente es así. Es un acuerdo electoral para las elecciones nacionales. No es necesariamente un acuerdo electoral para otras jurisdicciones y no es un acuerdo que se reproduzca necesariamente en los otros ámbitos de la vida político partidarios. Es decir, no hay acuerdos en las listas sindicales, no hay acuerdos en las universidades. Es decir, es un frente estrictamente limitado a las elecciones nacionales y que aún en el campo de las elecciones nacionales tiene serias dificultades para ponerse de acuerdo en algo tan sencillo como candidaturas. ¿Por qué? Algo sabido de todos, porque se ha llegado incluso al punto, después de haberlas repudiado teóricamente y políticamente, llegar a apelar a las PASO como una forma de dirimir la italia. Eso es el FIT. No carece de valor, todo lo contrario, lo hemos defendido, lo hemos saludado, lo hemos aplaudido. Es un gigantesco paso adelante. Pero ese paso adelante es ese paso adelante. Y como todos los compañeros están aquí sentados de acuerdo en que el FIT no es un partido, toda la discusión entonces no pasa por quién quiero que entre al FIT y quién no quiero que entre al FIT. Porque básicamente los compañeros se han expedido, salvo por la excepción parcial, que yo creo que introduce una novedad de Gabriel, se han definido por quién no quiero que esté adentro. No quiero que esté adentro aquel que no es parte de la izquierda revolucionaria, aquel que no cumple cierto criterio. Que en general ha pasado por un vaivén extraño en torno a la expresión anticapitalismo. Por ahí se equivocó, no quiero colgarme en una frase suelta, pero la idea de que el FIT es un partido, o mejor dicho, una alianza electoral, una aglomión anticapitalista, a mí me sorprende. Anticapitalista es cualquiera, los señores feudales eran anticapitalistas, los esclavistas del sur norteamericano eran anticapitalistas. Como con cierto énfasis lo puso Gabriel sobre la mesa, el FIT es una reunión de partidos socialistas, en el sentido más profundo y duro de esa expresión. Pero yo creo que ahí incluso es donde está el agujero negro que atrae todas las voluntades, pero que nadie quiere asumir. Y es el hecho que el FIT no es la alianza electoral parcial de grupos anticapitalistas. Es una alianza electoral imperfecta de grupos socialistas, revolucionarios, trotskistas, defensores de la cuarta internacional, de acuerdo en el programa de transición, de acuerdo en la revolución permanente y de acuerdo en la lectura de la historia argentina. Caramba, más acuerdos no puede haber. Lo primero que uno se pregunta es con semejante cantidad de acuerdos. ¿Qué falta? Yo creo que desde la izquierda revolucionaria tenemos que intentar en la disputa estratégica por generar una influencia muy fuerte sobre Franja en la sociedad, tender puertas hacia otros sectores. Negarse a esa posibilidad es precisamente negar la posibilidad estratégica de construir una posibilidad de poder. Un compañero me preguntaba recién a Cristian sobre la relación entre los sectores obreros o esos sectores sin trabajo, movimientos que han jugado roles muy positivos, nosotros en un movimiento también, otras organizaciones. Hay otros sectores, hay sectores medios. Nosotros estamos convencidos que la izquierda, manteniendo que la clase obrera es el centro estratégico sobre el cual, desde el punto de vista social, hay que construirse para la disputa por el poder. No se puede negar que hay una relación con otros sectores de construcción. No solo la clase obrera ocupada, que desde ya tiene que ser una prioridad. Está la clase obrera desocupada. Hay sectores en las grandes ciudades, sectores medios. Yo, por ejemplo, cuando se critica, en este caso al MST, porque años atrás fuimos parte del movimiento Proyecto Sur, y nunca sin dejar de tener nuestra propia construcción propia, porque no éramos parte del partido Proyecto Sur. No es una corriente, no es porque se lo discute con el pino de hoy que está en una, sino porque se discutía con la expresión que el pino 2009-2011 expresaba en la ciudad de Buenos Aires por un sector intelectual de sectores medios que era el que reivindicaba en ese momento todo el problema del tren, el problema de la minería. Ahora, si uno cree que la izquierda no tiene que tener fuerte hacia esos sectores que no se prestan en pino solar, sino hacia esa base social que ve con simpatía esos cambios, es difícil construir fuerza. Desde ya que no se puede construir sin tener una política hacia sectores del movimiento piqueterio y del surpado también. Pero hay que tener precisamente una estrategia política. Nosotros creemos, por ejemplo, que el fin no se la plantea esa estrategia. Efectivamente, nosotros, para construir una disputa por el poder político del país, hay que tener la valentía política de poder tratar de traer otros sectores hacia la izquierda. Y no ponernos desde la izquierda planteándonos, solo el que es puro y duro como yo, es el que puede estar de este lado de la ventanilla. No es así, porque no es así la sociedad. Acá somos fuerzas troquistas. Yo les recuerdo que en el lunes de 1920 proponía tener una política sobre el partido reformista laborista de Inglaterra. Y el troqui de 1930 proponía militar sobre los partidos socialistas, reformistas para militar sobre la gala izquierda de esos partidos reformistas. Entonces, ¿se quiere negar la historia? Ni pueden negarla. Nosotros creemos que no, que nosotros, ser revolucionario no es autoafirmarse solo en lo que uno cree, sino es tener tácticas de disputa sobre otros sectores. Y en el movimiento sindical hay mil disputas distintas. Por eso el frente izquierda tiene dos plenarios sindicales y no se puede dar por uno. Y nosotros tenemos otras tácticas sindicales. Y todas pueden tener cosas buenas o malas, lícitas. El problema es que hay tácticas, hay cuestiones que uno no puede obviar. Entonces, desde ya que hay que construir una estrategia revolucionaria. Pero esa estrategia revolucionaria tiene que tener la astucia de saber llegar a millones de personas. Y nadie todavía en la izquierda llega a millones de personas. Por nuestra propia cuenta, la fuerza que estamos acá, u otra, no reflejamos influencia de masa. Y entonces uno tiene que preguntarse cómo trata de hacerlo, cómo supera, cómo construye. Por ejemplo, no va a haber una crisis en Argentina porque nada es igual desde ya. Ahora, yo sinceramente, ojalá hubiera un proceso en ese sentido, donde los revolucionarios en su interior podamos discutir con fuerza sobre la base de una fuerza de coalición de izquierda que gana un país electoralmente y saca el 28% de los votos. No va a ser una revolución por las elecciones. Está claro. Somos revolucionarios y lo sabemos. Pero la posibilidad que un movimiento revolucionario pueda hacer sobre una fuerza así es enorme, disputando incluso en su seno a los sectores más reformistas, más conciliadores. Ahora, Cristian Rodríguez nos hablaría. Yo no quiero. Bueno, perfecto. Está claro que no se quiere. Nosotros creemos que por ese camino efectivamente no se discute influencia de masa. Porque para disputar influencia de masa hay que trabajar sobre la base de sector de otros sectores que no son revolucionarios como nosotros, pero que son parte de la realidad. Entonces, efectivamente es una discusión muy importante y una discusión muy estratégica. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un planteo, tomando lo que dice Eduardo, ¿qué es un planteo electoral? Hacemos el planteo de aprovechar las internas porque hay elecciones y más vale. Alrededor de las elecciones también hace falta un planteo concreto para tratar de que no haya dispersión y que haya unidad. Ahora, nosotros planteamos efectivamente en esa carta que yo planteaba la construcción de un movimiento político a mediante y largo plazo que además tenga expresión electoral. Se podría plantear la construcción de un partido de tendencias, de corrientes. Hay experiencias, ninguna va a ser igual. En Brasil está el Tesoro, por ejemplo, hay distintas corrientes en su seno. Es un partido que surgió como ruptura izquierda del PT. Hace ya un montón de años. A algunos les puede gustar más o menos, pero es parte de la realidad. Ahí hay fuerzas revolucionarias y un poco más moderadas y todas son parte del Tesoro. En otros lugares del mundo, en Siriza, insisto, hay distintas corrientes en Siriza. No solo hay posiciones más moderadas, hay distintas corrientes. Si se quiere estar por fuera, perfecto. Ahora, hay que saber que en Grecia está por fuera de Siriza, es estar por fuera de la disputa real, por toda la comunidad europea, los organismos internacionales, lea los análisis de la decisión europea, están preocupados del fenómeno Siriza y de que no se repita en otros lugares de Europa. Y la izquierda argentina, cuando discute en Grecia, dice no quiere hacer otra Siriza. Bueno, tenemos un problema entonces. Nosotros no queremos hacer lo que dice la mayoría de Siriza, pero construir unidades y coaliciones que posibiliten disputar franca de masa sería la mejor posibilidad para que precisamente los revolucionarios aprovechemos esa andada enorme del movimiento de masa hacia la izquierda para fortalecer posiciones revolucionarias. Y efectivamente, en el caso argentina, la izquierda revolucionaria, el troquismo, las organizaciones que reivindicamos estrategia, somos fuerza histórica, nacionales, ciento y ciento de cuadros, militancia, miren si no tendríamos un peso enorme para discutir con otros sectores. Ahora, si la base es, precisamente, no bueno, se decide quién viene y quién no, es muy complejo. Yo no sé qué quiere de Genaro, qué quiere Claudio Rosario, un quien no ha acudido al panel y les dirá, ellos son de otro partido, nosotros tenemos diferencias con ellos, tenemos un punto de acuerdo. Ahora, lo que nosotros decimos es una cosa categórica, no pongamos nosotros en una lista quién puede estar y quién no, discutamos con claridad, hacen un gran movimiento y un gran frente de carácter anticapitalista y antiimperialista, que además aprovechen las internas cuando hay elecciones y que la realidad diga que son las organizaciones que están dispuestas a hacerlo. Y quien no está dispuesto, de última, que tenga que explicarle a su base social por qué no está dispuesto y por qué prefiere hacer otra cosa. Entonces, yo creo que es muy importante que se hagan a fondo este debate, porque nosotros, después en otra ronda me referiré a otros temas, pero nosotros vemos muy importante que en una oportunidad semejante como tenemos los militantes de izquierda en este país, todo se reduzca a que los más puros nos queden en un lado y nos tengamos una estrategia en función de ganar más peso social sobre otros sectores. Entonces, me parece importante que se hagan estas cuestiones y nosotros vamos a insistir desde el ángulo de la izquierda alrededor de esta propuesta, que consideramos que son claramente izquierda, claramente anticapitalista y la vamos a expresar en unidad o por nuestra propia cuenta, si no se nos va a hacer un acuerdo al respecto. En la política puede haber muchas. Ahora, cualquiera que va a Grecia va a ver que Sirisa es un partido más bien de funcionarios rentados del Parlamento y que tiene bajísima capacidad de movilización y organización. Por ejemplo, cuando asesinan en el mes de septiembre a un cantante de hip hop activista de izquierda que lo mata el partido facho Amanecer Dorado, Aurora Dorada, se hace una movilización en contra que va a la sede de ese partido, donde van alrededor de 50.000 personas impulsadas por el Partido Comunista, Antigua y los Anarquistas. 50.000 personas. Y eso terminó en la construcción de gran parte de la conducción de Aurora Dorada y también de los compañeros de R.E.K. y otras fuerzas de izquierda. Sirisa hizo en el mismo tiempo un festival cuando pasó mil personas. La lucha en las calles. O sea, la lucha en las calles no tiene un gran peso, Sirisa. Sirisa tiene mucho peso electoral. Insisto, y es un partido que lo carga al resto de la izquierda, que dice que es un lugar de acomodación de empleo, porque parte de todo el arribismo que se cae el paso, que antes tenía empleo asegurado en el Parlamento, ahora se faciliza como forma de construcción. Pero no expresa una tendencia dinámica a la organización de la masa donde si vos te metés como a la revolucionaria y le fraccionaste. Quizá lo dé o no lo dé. Ese es concreto. Y yo no es que por principio, digo, depende el peso que tenga cada organización revolucionaria, la tendencia y las tendencias del peso del movimiento obrero. Yo lo que discuto es utilizar como estrategia. Es decir, una gran parte de la izquierda mundial dice que la estrategia es hacer partidos comunes de revolucionarios y reformistas, con programas más o menos laxos. Yo ataco esa estrategia. Esa estrategia no lleva a ningún lado. Pues si uno está transitoriamente en un partido de ese tipo es para hacer la mierda ese partido y darle una dirección revolucionaria. Es decir, para que los revolucionarios derroten a reformistas, ¿cuándo se dan como fenómeno objetivo? Entonces no estamos discutiendo una cuestión táctica. Yo digo, en Argentina, por suerte, los cifras de Argentina están hundidos. Es decir, que son los de Genaro, toda esa gente. Están muy mal. Es decir, son un fenómeno, por suerte, marginal, digamos, la izquierda más o menos así hablemos garantizados. Y ellos no son anticapitalistas, reitero, porque Sergio vuelve, si quieren anticapitalistas. Ellos no son anticapitalistas, ni quieren ser. Último punto al que me quiero referir. Congreso de los trabajadores de la izquierda. Nosotros no tenemos ningún problema en hacer congreso de la izquierda del movimiento obrero. De hecho, para nosotros el Congreso del Encuentro de Atlanta fue un encuentro de la izquierda y el movimiento obrero como antiguo. Nosotros creemos que los compañeros P.O. decían, bueno, no, son de Fuerza, Antagón y casa al FIT, porque efectivamente el perro Santillán nos compitió en la elección en Cuba y nos evitó sacar a los diputados. Correcto. Eso era así. Ahora, ¿cómo evolucionó el Encuentro de Atlanta? Todos los últimos encuentros regionales que hicimos que se votó el apoyo a todos los proyectos legislativos y al trabajo del FIT. O sea, que no fue en el sentido que se vuelve opuesto al FIT, sino que permite el desarrollo de la fuerza del FIT. Y fue progresivo que se hace encuentro, sí. ¿Ayudó a que los cortes de la Panamericana hacía nada mejor? ¿Ayudó? ¿Ayudó a la lucha gestante? ¿Ayudó? Fue progresivo. Entonces, los puritos que tuvieron los compañeros del P.O. para no participar del FIT, me parece que el propio desarrollo de los eventos los ha ido dejando sin fundamento. Es decir, se hizo el acto del primero de mayo, fue progresivo. Nosotros, ¿qué es lo que decimos que es distinto? Que aunque los miembros de la interna sean del FIT, una interna no puede convocar. Si convoca el FIT, la interna como interna es difícil de convocar. ¿Entienden? Porque las internas a veces son todos los miembros del FIT, a veces son cuatro de siete, a veces son seis de siete. Y es progresivo que el conjunto de las comisiones internas de la seccional sindical convoquen a reagrupamientos independientes de la burocracia sindical. En ese sentido es que nosotros veíamos cegado si la convocatoria a un encuentro y las características que tuvo era plenamente del FIT. Pero no que el FIT ahí era impulso y todo. Y creemos que es evidente que nosotros no negamos esa pertenencia de ningún tipo. Entonces, yo no veo, ¿cómo es? No veo cerrada para nada la posibilidad de que se haga un encuentro común. De hecho, la votación de los encuentros regionales del encuentro de Atlanta fue un llamado a los compañeros del PIO a organizar un nuevo encuentro nacional en común que me parece que las luchas están planteando en este momento. Ahora, eso tampoco resuelve el problema del Partido Revolucionario. ¿Se entiende? Un encuentro internacional donde estemos a la izquierda y eso es un paso progresivo que sea más dado. Donde el FIT hegemonice a otra fuerza que vamos, perfecto. Y por la pregunta del compañero, no son todos iguales los que él mencionó. Una cosa es si se adhiere al programa del FIT. Yo no descarto que nadie que no estaba con el programa del FIT adhiera. Si Raquel Blas adhiere al programa del FIT es una adhesión al programa del FIT de izquierda. Pero no es con otro programa. ¿Se entiende? De Gerardo. Lozano tiene otro programa. No dice que adhiere. Yo nunca escuché al Lozano decir estoy con el programa del Frente Izquierda de los Trabajadores. Si lo dice es el otro de situación política. Ni alguien que se cree lo escuché decir eso. Le dice yo estoy de acuerdo con el programa del FIT. No lo han dicho. ¿Está bien? No lo han dicho porque lo nuestro es una unidad. El programa del FIT es un programa incompleto desde el punto de vista del programa de un partido revolucionario. Pero es un punto de partida para discutir un partido revolucionario. Retroceder de ese programa es volver atrás. ¿Está bien? Entonces discutamos. El paro Santillán no dice que está por el programa del FIT. Y no dice que haga de viva el FIT. Nosotros incursamos un bloque que nos parece progresivo en donde está hasta donde dé en el encuentro sindical como ativo. Pero no el FIT lo sabemos. No mezclamos las cosas. ¿Se entiende? O sea, a cada personaje hay que discutir el grado de adhesión política que tiene en un momento dado. ¿Eh? Que me parece importante. Nosotros no queremos cuatro millones de votos. Diez millones de votos en cualquier izquierda. No sirve. Los votos de Izquierda Unida no saldrían. ¿Por qué importaban los votos de Izquierda? Es decir, una estrategia frente populista donde pese a imponer el límite de programa de nada por la independencia de clase. Nosotros queremos votos por la independencia política de los trabajadores. Con Dejenaro no se está por la independencia política de los trabajadores. Por eso no queremos ir por quienes no están por la independencia política de los trabajadores. Quieren subordinar la clase obrera a alguna variante al patronal de Izquierda como quiere Dejenaro. Entonces la línea del RCT cuando dice el FIT y Dejenaro quiere que vayamos a una línea frente populista que no es la nuestra. Es otra orientación política. Yo prefiero mil votos por la independencia de clase a diez millones de votos por una política de Frente Popular. No estamos de acuerdo con el Frente Popular. No es nuestra línea. No queremos. ¿Por qué reivindicamos los votos del FIT? Porque plantea la independencia política de la clase obrera. Que otros sectores vengan a pelear con nosotros por la independencia política de la clase obrera. Bárbaro. Pero es dentro del programa político del FIT. Ampliar el FIT significa liquidar el FIT. Destruirlo. Negarlo como fuerza política. Como esa propuesta. Entonces por eso no acordamos con esa propuesta política. Yo partí y digo el programa. El FIT es un inicio. Y celebramos los votos del FIT porque es por ese programa y ese planteo político. Si fuesen diez millones de votos una izquierda que nacionaliza, no celebramos. Lo tomamos como dato objetivo porque decimos los reformistas superen el tema muy bien. Si fuera a Izquierda Unida en España, no celebro yo que voto a Izquierda Unida en España. Lo tomo como un dato de que hay gente que quiere votar a Izquierda Unida en el FIT. Pero no es mi estrategia. O Podemos no es mi estrategia. Aunque exprese un movimiento social. Pero no es la estrategia que la clase obrera se transforme en sujeto político. Que es a lo que apunta el programa del FIT. La independencia política de los trabajadores. Y lo último. Nosotros con el Perro Santillán no queremos hacer un partido común. Salvo que el Perro Santillán cambiara su perspectiva y diría de esta política, más o menos Frente Populista que tengo, adopte el programa del Frente Izquierda y cambiara su perspectiva. Hoy no es su perspectiva. Hacemos un acuerdo en el terreno de la intervención de la lucha de la lucha de clase sabiendo que lo hemos hecho bien. Y esa es la discusión que tenemos con los compañeros del PO. Si aún sabiendo esos límites se puede hacer el regrupamiento sindical con la izquierda, etcétera. O no. ¿Está bien? Ese es el debate que tenemos. Bueno. Los bolcheviques tomaron el poder contra Siriza. Siriza seguían los bolcheviques, no los bolcheviques. Estamos haciendo una comprensión histórica absolutamente inapropiada. ¿Por qué? Ojo, los bolcheviques son más que Siriza. Dirigían una fracción muy importante de la clase obrera, cosa que Siriza no tiene. Pero el señal es capitalismo. Los bolcheviques tomaron el poder contra Siriza ruso, que era más importante que Siriza le quedó. Entonces no lo entiendo y mientras escrito la propuesta. ¿Por qué una cosa necesita Siriza? Entonces su papá dice un bloqueado. Otra cosa que nos proponga, que la creemos nosotros. Lo que considera más inapropiado aún es que nos proponga que nosotros formamos Siriza. Es decir, que no existiendo el monstruo, tengamos nosotros la voluntad de crearnos un problema adicional como si no estuviésemos ya tantos problemas en la vida para resolver problemas de la situación. Es decir, que vayamos a buscar a lo que hemos derrotado políticamente para darles un lugar jerarquizado, blanqueamos frente a las masas y ponernos adelante un proceso popular. Eso sería llamado en el lenguaje marxista o leninista liquidacionismo. Liquidamos la gente de izquierda, lo liquidamos para construir nosotros un frente reformista en el cual somos la minoría o la mayoría de los ejemplos. Es una, yo creo que es un verso para justificar irse con la centro izquierda. Acá no está Siriza, acá no está nada. Acá lo que estuvo fue venezolanas, la CTA de Lozano y de Genaro, esto es lo que estuvo. Y en nuestra comprensión, creo que tiene que ser la de cualquier revolucionario, el Podemos toma las masas, si las masas no hay ninguna revolución. Y las masas son orientadas por necesidades profundas y los partidos tienen que intervenir ahí. Y la gran desafío para nosotros es, a revés, separar a las masas de sus actuales representantes políticos. Porque los representantes políticos históricos del progresismo, de la pequeña burguesía, están hechos pelota. Y no los vamos a poner, insisto, enfrente de esos procesos políticos. La gracia de ser un polo político, justamente consiste en atraer lo que no es de uno. Los bochilines fueron un polo. Atacían a los campesinos, de todo el Partido Revolucionario Internacionalista y Obrero. Fueron un polo. Atacían. Sí, yo sé lo mismo. Hay inflación. Hay inflación. Hay 120.000 y tenés una obra. Bueno, entonces, no compartimos esa orientación, estamos en asancípodas metodológicamente de esa orientación. Otra cosa es ver que en Grecia hay un proceso popular, tú hay que analizar si dicen. Y tendrás que hablar con limitaciones de un proceso político de los proporcionales de Grecia que habrá que discutir. Pero no confundamos una cosa con la otra pero no vamos a ir a ningún lugar. Vale lo mismo para haber apoyado al PT, haber apoyado al chavismo. Hay que hacer un balance de esa izquierda. Esa izquierda fracasó incluso en su integración al Estado y hoy tiene, desde el punto de vista de la consideración cultural con papel más fina. El señor acá hace Sergio, para ser claros, si ellos dijese que nosotros queremos un de interna, un frente con el frente de izquierda, el frente de izquierda lo va a destruir. Si ellos dicen que queremos un frente con el frente de izquierda y con de Genaro y Lozano, es otra cosa. Y nosotros lo que no estamos de acuerdo es que alguien dirá, che mira, yo quiero estar con los dos. Ah, pero como uno no quiso, entonces sí puedo estar con vos. No. Porque en ese caso, ellos vendrían con nosotros con la política de un acuerdo de la izquierda hacia la izquierda. Entonces cuando alguien dicen, chaval, ¿de qué estamos hablando? ¿O quieren un frente de después hacia el frente de izquierda? Y entonces el drama es el juez y el frente de izquierda son sectóricos, pero no se quieren unir. No, estamos estirando la cuerda mayor que se puede estirar. Y eso no es real. Nosotros pensamos que esa propuesta no es ampliar el frente de izquierda, es liquidar el frente de izquierda. La ampliación del frente de izquierda tiene que demostrarse no solamente en la sumatoria de grupos, sino en que multiplique su influencia a la masa. Esa es la realidad del siguiente del frente de izquierda. Lo otro, hay que ver el icono que se va a dar. Así que nosotros estamos muy lejos de explicarle a alguien algo, que ese alguien lo haga y que nos dé el lugar a nosotros que no nos corresponde. No. No es así. Así que por ese lado no hay problema. La razón y la evolución no va a ser ni una tendencia, ni una fracción. Si no simplista, vamos a estar con la revista. Ya nos han echado, así que difícil de ser. Porque ya el compañero preguntó qué pasó con la revista de izquierda. Y tendrías que haber hecho mejor la pregunta, qué pasó con la asamblea de intelectuales. Leen cómo el Congreso del Partido Obrero saluda la expulsión de razón y revolución de la asamblea de intelectuales porque resultaba un avance en la planificación política de fin. Así que si nos echaron de ahí, que era un lugar donde no se discutía nada. Bueno. Ahora, el punto no es esta cuestión menor y de esquina. El punto es otro. Gabriel, vos con Cristian, si el compañero aceptara cierto campo de discusión y no… ¿Propone partido de tendencia dentro de los movimientos de capitalismo? No, 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 no te propone… No, pues te importa… Vos me ubicás en un lugar… No, no te quiero ubicar, no te quiero ubicar… Propongo eso, que se contente eso… ¡No, no, no! Yo no digo esto… Si el programa de UNED ST informalmente más allá de la diferencia de la práctica y el mediatal no difieren de los otros… Mucha cosa no… Entonces, no habría un partido de fracciones y tendencias… todos piensan lo mismo. Gabriel se preocupa porque se cristaliza en tendencia. ¿Tendencia de qué? Si todos están por la Guardia Internacional, por el programa de transición, bueno, no, quiero hacer la lista nueva. Si en ese hipotético programa le sumamos todos los sismos del MAS, es decir, todos los partidos que se armaron del barranque del moralismo, que son legión, y le sumamos todos los que se dicen tronquistas en este mundo, que en la Argentina son casi todos, menos nosotros, yo le garanto que hacen el partido más monolítico de todos. ¿Qué tendencia va a haber ahí? No va a haber otra cosa que lo que a vos te gusta, Gabriel, diferencias de opinión. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Cuál es la diferencia de opinión? Salvo con un compañero MCT que planteó mejor estrategia, cada otro orden, y yo coincido con el POI y el PTS, que esa estrategia no corresponde. Salvo eso, no hay diferencias que no sean de opinión. Incluso como algunos de los compañeros insinuaron, de opiniones como nos quiere Gabriel, opiniones cambiantes, porque acá estamos en contra de la democracia, pero en otro lado, si algún buroca te dice que está en el nuevo programa de fin, viene a nosotros. Lo que puede expresar, efectivamente, como dice que diste, es una ruptura y por lo tanto no hay por qué negarlo, si el tipo va a aprender parte del programa de fin, no hay por qué negarlo, pero también suele esconder un montón de oportunistas que se juegan por una situación que la vencana. Lo triste no es que nuestra respuesta sea, esto parece una pelea de Betongas. Lo triste es que en todo este debate a mí no me queda otra explicación. Sinceramente no me queda otra explicación. No encuentro otro elemento, ni en las elaboraciones de corto plazo, ni en los plazos. Están en contra del kirchnerismo. Están en contra de armar un partido de tendencias al estilo PSOL, que incluya el MST, pero están de acuerdo. Estuvieron de acuerdo en el conflicto del campo, bien, que es con una serie de demólogos, porque diste a ustedes apoyaron a las instituciones diferenciales. En primer momento. No, 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 no. Recuperaremos una historia, porque si no, decimos una cosa. Están de acuerdo, estuvieron de acuerdo en el conflicto del campo. No estuvieron de acuerdo, aunque sí, de hecho, porque pasivamente el periodismo de los hombres del PTS, en la revuelta de la Gopla, como dice Cristian. Esa revuelta que fijó un piso salarial para todo el mundo. Y que si yo quisiera chicañearlo a Cristian le diría, tu posición fue más bien pro que un realista, porque lo que el kirchnerismo tenía en ese momento era fijar el techo salarial. Y por eso acusaba a los policías de golpistas. Entonces, no quiero entrar en esa dinámica, porque nos hemos llevado también a esa hora que... Entonces, yo tomo siempre lo que dijo Gabriel. Y lo tomo en el sentido positivo del asunto, remarcándolo. Cuando Gabriel y Cristian dicen, y mi compañero Celica también lo dice y también lo tomo en el sentido, nosotros nos rompemos el alma todos los días en todos los lugares de combate para disputar la burguesía, eso es exactamente así. Yo lo celebro, lo festejo, lo felicito y por eso los tenemos aquí. Porque si no, no lo hicimos invitados. No sé cuánto vale la comunicación, pero para nosotros vale el hecho de que sean ellos ni no. La pregunta que queda sin responder es, ¿cómo sería mejor esa tarea? ¿Con un partido solo o con tres? Que no pueden explicar sus diferencias. ¿Con un partido solo o con tres y arman dos encuentros diferentes? Yo creo que, como todo debate, no termina acá, digamos, ¿no? Nosotros tenemos ámbitos para seguir discutiendo y ver si logramos hacer un aporte positivo para la construcción de la izquierda revolucionaria del país. Estamos lejos de eso, evidentemente. Yo sinceramente no, en general, en la fuerza del PIB, una negativa en general a cualquier cosa que sea trabajar en una unidad superior. Vale como ejemplo los encuentros sindicales. Por ejemplo, yo, para que sepan, a nosotros como corriente, antes del primer encuentro sindical, el Pollo Sobrero nos invitó a que participáramos. Nosotros le dijimos que sí, no había ningún problema, el encuentro de activismo de izquierda. Después nos llamó, precisamente, para explicarnos que el resto de partidos convocantes estaban en contra. Así es la lógica, en general, de razonamiento. Y no se soluciona porque el PTS tenga el encuentro de Atlanta con izquierda socialista y el Pollo tenga su propio encuentro. Se soluciona si toda la corriente izquierda pudiera mostrar una mesa y hacer un encuentro sindical común. Y eso no elimina las posiciones de nadie ni las divergencias. Pero sería positivo, bueno, que toda la corriente izquierda organizara con en común un encuentro sindical. Me reía el otro día en el periódico de izquierda socialista, que parte del MCT no quiere venir. Un poco gracioso, porque en general hay una decisión de que no se... Fíjense a qué grado de ese talismo se llega que no se deja participar de un encuentro sindical a otra corriente izquierda. Fíjense, nosotros militamos, los revolucionarios, vos te digo, no los reformistas, los revolucionarios, militamos el movimiento sindical, pusimos muertos en la dictadura, pusimos desaparecidos y criticamos la vieja burocracia sindical que no deja hablar y persigue a los activistas de izquierda. ¿Sí? Pero no nos podemos poner de acuerdo y hay proscripción para convocar un encuentro sindical. Bueno, nosotros estamos en contra de ese método, precisamente, y no creemos que sea un método revolucionario. Creemos que, lamentablemente, es un método que imposibilita hacer encuentros sindicales más grandes, donde se plasmen todas las posiciones políticas públicas sindicales, traer y atraer más sectores. Y eso vale para el movimiento político también. Acá el gran problema no es si el MCT quiere traerle a los datos, ni si quiere hacer SILISA. SILISA está en Grecia, acá surgirá lo que haya que surgir. El problema es, nosotros hacemos propuestas concretas y nos gustaría tener respuestas concretas. El FID, compañero, que tiene una ubicación política y una responsabilidad política, podría haber sacado en todos estos meses o sacar los meses que vienen una convocatoria a ser algo más grande y superior en el marco de la izquierda. ¿Por qué no existe esa convocatoria? Porque no hay decisión política. Pero no nos culpen al MCT por eso. Porque el MCT propone al FID y a otras fuerzas de izquierda construir un frente común y que en el plano electoral, para que no haya diferentes listas de izquierda, si es necesario, aprovechemos las internas. Y nosotros, insisto, ponemos nuestros candidatos referentes en esa interna. Y en el resultado que sale, vamos juntos en octubre. Pero no se puede pretender que todo el mundo ingrese en la lógica de razonamiento del FID. Porque el mundo más grande, compañero, precisamente, y lo digo respetuosamente, porque todos somos militantes de izquierda y tenemos que respetar las conclusiones de cada uno. Entonces, si se quiere negar que hay otras culturas y corrientes de izquierda y hay otros luchadores en el ámbito sindical, en el ámbito estudiantil, en el ámbito popular, y entonces no hay ninguna propuesta hacia ellos, se la puede negar, es un debate político. Nosotros no la negamos. Nosotros vaticinamos que toda fuerza política que tiene un éxito electoral momentáneo no responde a la necesidad de organizar a miles y miles, no duran toda la vida. No son esos éxitos. Nosotros hemos tenido mejores votaciones, peores, hemos tenido diputados nacionales, tenemos ahora, otros tienen. Es la vida electoral porque todos sabemos que lo electoral no es lo que rige ni es el mejor escenario para los revolucionarios. A veces va y a veces viene. El problema es, ¿podría, por ejemplo, una interna hacer que 2, 3, 4 millones de personas participen? Nosotros estamos diciendo que sí, ¿podría eso motorizar que miles de mis compañeras quieran militar por ese frente? Así no quieran militar en alguna de nuestras organizaciones, pero que sean militantes de un frente común, podríamos realizarlo. Y si no se hace eso, compañeros, va a haber distintas fórmulas de izquierda, compañeros, porque yo discrepo con un castillo con el chip y porque él no parte de la reunión una cosa. Él dice el MST, ¿qué dice con la centro izquierda? El MST es de centro izquierda. El MST de izquierda no va con ninguna centro izquierda y si no hay unidad va a ser una lista de izquierda en la elección y habrá otra de manera popular y habrá otra de tal y va a haber dispersión. Entonces, la política, compañeros, para nosotros que más recapitula a los partidos del régimen es no abrir instancias de unidad o mecanismo democrático que posibiliten enfrentar en mejores condiciones a los partidos del régimen. Y la única manera de enfrentarlo en mejores condiciones es construyendo unidad y mecanismo que la garantizan. Nosotros proponemos eso, se lo puede decir que sí o que no. Lo que no hace falta es eso, camuflarlo en uno centro izquierdista, el otro izquierdito del otro, el otro izquierdito del otro, porque nosotros se lo estamos haciendo a la fuerza del PIB y a todas las fuerzas populares de izquierda. No le hacemos esta propuesta ni al juez, ni a Pino Solana, ni al PRO, ni a nadie. Se lo estamos haciendo a la fuerza de izquierda y populares que tiene este país en toda su amplia diversidad cultural. Con quienes quieran, maravilloso, vamos hacia adelante. Y si no quiere nadie o casi nadie, va a haber dispersión por una vía de la realidad. Entonces, por lo menos, que se asuma esa situación. Y bueno, habrá que hacer un balance. Gabriel decía, habría que hacer un balance del chavismo y todas esas cuestiones. Nosotros tenemos un balance, compañeros. Ninguna fuerza del FIT tiene una estructura militante de Venezuela real y concreta por esta lógica. Y nuestra corriente internacional tiene una corriente muy dinámica y en ascenso que se llama manera socialista. Y también es parte del debate. Y no es por capital socialismo ni nada, porque es una corriente autónoma que tiene posiciones propias de Venezuela. Bueno, es un debate, los compañeros se prometen para fin a otra cosa. No es un problema, es parte de los debates apasionados, versando más la voz, menos la voz. No pasa nada. Ahora, no le esquivemos el bulto al debate completo. Para que haya unidad que dispute millones de personas, hace falta más fuerza de la que hoy está en el FIT. Nuestro compromiso es pelear por esa salida e invitar a todas las compañeras y compañeros que quieran pelear por esa salida. Y ojalá, porque de verdad quieren unidad, otras fuerzas de izquierda que hoy no se lo plantean, se lo planteen. Para que se lo podamos discutir y hacer un aporte de verdad revolucionario para que en los próximos dos o tres años haya tres, cuatro, cinco millones de personas que voten a la izquierda y sobre todo haya miles de militantes que puedan abrir la puerta y la posibilidad para pelear el poder del país. Que no es electoral, sino es por otra vía. Todos lo sabemos y por el cual cada uno de nosotros construye organizaciones revolucionarias y partidos todos los días de su vida.